de un sistema like con él entiendo que tenemos a daniel la cara por ahí julio miralo ahí donde está daniel daniel adelante donde te encuentras equipo buenas tardes estoy en las inmediaciones de el pequeño haití hace unos minutos una unidad de la dirección nacional de control de drogas estuvo acá al parecer en un operativo este tenían ya tiempo aquí y automáticamente nos vieron como medio de comunicación pues se fueron no sabemos que estaban a quienes estaban ellos ubicando por acá en cuidado me llama la atención que estoy viene justamente por el tema si viene justamente gracias julio por el tema de las deportaciones e incluso uno de los vídeos que enviamos es de esta mañana donde en van y más de seis camiones pasaron por la vía principal de portar es lleno de nacionales haitianos aquí tengo a una nacional haitiana bueno parece ser que está embarazada joven oye cómo cómo te llamas estás embarazada verdad ay dios y cuántos meses tienes disculpenme todo esto pero una pregunta estás regular en el país tienes tus documentos al día es dominicana una pregunta que estuvo sucediendo acá que te vi un poco alterada y preocupado que me cuse que me cuse la uniformada de la dirección nacional del control de droga pero yo no consumía yo no era así pero a la misma vez yo tenía un salón me pusieron 34 gramos 34 gramos mi salón donde yo lo tenía donde yo no lo tenía entonces después de ahí duré cuatro días en el palacio pagué 20.000 20.000 de fianzas y 10.000 de abogados el abogado mío fue privado duré cuatro días en el palacio de justicia ciudad nueva me entiende allá bajo independencia a la misma vez duré cuatro días el quinto día estaba haciendo una escena de gracia en mi negocio en el salón y la pregunta y qué hacían esta unidad aquí vino una tipa celosa me entiende que viene siendo un mismo daño porque en el tiempo de antes en verla en verdad esa era bien y quizá lo digo así me visto su prensa pero pero una una pregunta aquí detrás oye aquí detrás que había que estaba sucediendo ahorita una de la uniformada de nación del control del control nacional contra la droga en verdad en verdad cogían por abajo ok pero como quiera hacían el daño o sea si soy inocente soy inocente pero a la misma vez ellos taparon su falta o sea bien vamos a mostrar ok vamos a mostrar cómo se ve todo esto acá miren dónde están julio las personas vendiendo acá este los negocios cómo se ven aquí por ejemplo ahí vemos que hay unas cuantas cosas libros teléfonos celulares allá también hay más equipos electrónicos esto es básicamente en el centro del pequeño idea de otro lado está el mercado te escucho julio si ha tenido contacto con los comerciantes de la zona si ellos como ellos entienden que puede hacer pudiera afectarle la el asunto de el recorrido que está haciendo migración por allí porque quizás vamos a conversar con ellos acá ahora mismo repíteme la pregunta a julio si se ha conversado con ellos acerca de los operativos de migración porque hay muchos ciudadanos haitianos en condiciones irregulares una pregunta mi querido ustedes han sido testigos de los operativos de la dirección de migración para pues transportarlos en nacionales haitianos que están irregular en el país no señor no pasa nada desde eso por acá no señor bueno yo no lo he visto tampoco porque mire yo soy creado nacido aquí en el mercado modelo yo vine aquí de 10 años ya tengo 64 años no dejo de venir al mercado modelo porque esta es mi casa y está regular no yo pero yo soy dominicano no ha habido ninguna situación no 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 por eso le pregunté julio pero imagínate usted caballero que tiene que decirme sobre qué no ha visto no ha habido camiones por aquí y ese tipo de cosas de migración de los italianos el sábado el sábado el sábado la avenida media como eso de las 10 de la mañana pasaron por ahí fue limpiando pero en realidad quiero decir algo adelante ellos están aquí es por culpa de lo mismo que lo están recogiendo porque porque ellos son lo que lo que lo traen porque se lo llevan y lo trae tuve que cuando uno va para uno para jimani palias piña antes de llegar a barahona o alias piña tú encuentras tres o cuatro camiones parqueados y que ya saben ellos saben que por ahí te salen usted dice que hay complicidad entre el gobierno y los haitianos bueno no te digo del gobierno si de lo que recogen los haitianos agentes de migración eso son lo que tienen el lleva y trae el lleva y trae porque ahí que está la búsqueda la búsqueda no está con el gobierno el gobierno otra cosa pero los asecuaces del gobierno que son los que se encargan de recoger esa persona y llevar los operativos son que se desenvuelven con los haitianos para que vuelvan para acá y una pregunta cómo usted valora que el gobierno dominicano a pesar de las posturas que ha tenido el presidente abinader en las naciones unidas ahora diariamente están repateando haitianos bueno yo lo veo bien yo lo veo bien y lo veo mal por otra y esos haitianos que tienen mucho tiempo en el país que no tienen sus documentos usted cree que hay que dar esos documentos bueno este país viene siendo igual que eeuu porque el que no el que entra irregular a eeuu tiene que regularizarse obligado entonces de un país que nosotros somos libre y soberano independiente ok está a favor o en contra de la deportación haitiana no porque oye sin los haitianos aquí no dígame sí o no bueno no 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 estoy dispuesto que se pueden quedar aquí lo que está regularizado que no tiene papeles que se vayan correcto igual que en eeuu tú vas a eeuu si no está regularizado porque chequean y va para atrás otra vez perfecto es lo que tengo para ti julio no hay más preguntas transición bien gracias daniel transición se pide la transición